¡Suscríbete al canal! Empieza con Horacio del Prado, Claudio, Orellano, Ricardo, Plaza Ola, Alfredo Gelman, Diego, Carbone, Nora Lafón y José Luis Ponsi con el Ponsi, el Ponsigol. Otra vez, otra vez con eco. Que apaguen los dispositivos de ellos. Apaguen los dispositivos, chicos, porque si no entramos en el baile, Claudito. En el túnel del eco. Claro. Apaguen los dispositivos, chicos, porque si no... Yo lo tengo apagado, che. Muy bien. Muy bien, 10 felicitados. Qué buen niño. Ahora sí, te escuchamos la risa. Te tiro una para que arranques. ¿Será que José Luis todavía no sabemos si entró o no entró? Sí, acá estoy. Acá estoy. Hoy se cumple seis años que moría a los 81 años. Roberto Pippo, y a ver si me decís el apellido sin que yo te lo diga, que fue el lateral... Roberto Cacerreio. Exactamente. Roberto Cacerreio. El lateral eterno de Independiente. Y después fue el gran lateral derecho de Independiente. Pasó por River, ya de grande, la Bruna lo llama, estaba libre, tenía 33 años. Y le dice, te necesito, pero Ángel, estoy ya retirado. Dice, bueno, un año. Dice, tipo, jugué tres años, maco. Dice, dos finales de campeonato. Dice, fui por un ratito y me quedé tres años. No, güey, además, tipo, va a dar, lo tuve oportunidad de tratarlo. Fue uno de los que hizo grande la Asociación de Técnicos. Y fue campeón como técnico de Independiente. Ah, mira, eso no lo sabía. Bueno. No, sí. Roberto Oscar Ferreiro. El año 74, dice, Independiente. Y ganó Independiente y Copa Libertadores en Paraguay con los penales del arquero Carlos Gai y Pipo era el técnico. En las últimas horas falleció alguien que estoy seguro, Horacio, lo trató y lo quiso. El Dene Sarnali, que estaba radicado en Colombia. Sí. Y hay un gran recuerdo porque era uno de los favoritos del gran Renato Cesarini. Sí. Y le prometí a Horacio, para el caso que no la supiera, una anécdota que contó en una reunión de ex futbolistas el Pachana Cantú, que era compañero de Sarnali en un juvenil de allá del año, por el año 63. ¿Cómo le había cambiado la vida Renato al Nene Sarnali, que debutó con 17 años en el 59, no se afirmaba como el 8 de River? River llegó a Pando, después llegó al Nene Fernández y lo dio a préstamo ahora acá. Cuando volvió, que ya andaba en los 22, 23 años, llegaba de nuevo Cesarini a River. Y entonces, ¿qué pasó? La calle de Danero. River se concentraba en el Indú Club, a 20 kilómetros del Monumental. Se jugaba a la primera fecha, abril del 65, y se suspende por lluvia. Cesarini había pedido que le lleven un auto, terrible auto importado, que Horacio no tiene que haber visto en alguna foto de gráfico. Un tángalo, que era una especie de bote más largo que un cadilla. No le había llegado todavía el acarreo. Va con el micro, con la delegación, al Indú, llueve, se suspende la fecha, y ¿qué hace Cesarini? Y le dice, no, no, me voy a ir con el Nene Sarnali, dice el Monumental, ustedes vayan en el micro. Y el Sarnali se concluye a 1500, quiero aconsejarlo, es muy joven. Finalmente en el regreso, y esta es la parte que cuenta Cantú, amigo de Sarnali, porque jugaron juntos en Huracán. Dice, Nene, qué bien maneja usted. Eso me estoy pidiendo porque lo contó con tanta gracia, pachanga. Qué bien se maneja. Bueno, manejo como todo, y se tuvo un FIA 600, después con el pase Bracán, cobré unos pesos y me paseó un 500, que es el auto de onda. Dice, lo veo con la vista siempre adelante, punta y taco, no mira abajo, no mira el embrague, dice, no mira, mira mucho a los costados, por la duda que se le venga alguno. Bueno, pero Renato, eso lo hacen todos. Bueno, yo le pido un favor, si usted hace esto en la cancha, usted en vez de 8 va a ser el 5 de Ríos, y le adelanto más. Con la mirada puesta adelante y con pausa, usted va a llegar a la selección nacional. Fue la gran figura del 65 y fue convocada al Mundial de Inglaterra. El N. Sarnali eternamente agradecido a Cesarini porque dice, me cambió la vida. Además tenía pegada, tenía jugador aéreo y era un jugador importante. Autor del primer gol de River en la Copa Libertadores frente a Boca, ganando 1-0 River. Sí señor, y le hizo de cabeza, y además le hizo un par de goles de cabeza en el monumental. El arquero de Boca fue suplente, Waldo Pérez, Roma estaba en la selección. Bueno, estás hablando del 1966, Claudio. Exactamente, exactamente, de ese año. Y esa noche, debutante, con 19 años, otro fetiche de Cesarini, Daniel Onega clavó su primer gol a Boca también en Copa Libertadores. Estamos hablando del 66. Sí señor. Final con Peñarol, River. Sí, sí, 20 de mayo, la fecha más trágica de la historia riverplatense, 20 de mayo del 66. El nene tenía 81 años, estaba radicado en Colombia, donde se quedó a vivir hace ya más de 40 años. Fue figura en el Independiente de Santa Fe de allá, colombiano, y fue figura en Chile, en la Universidad Católica. Fue un gran jugador desde el punto de vista de la eficacia, porque tenía ida y vuelta, tenía quite, y tenía muy buena pegada. Y además, buen físico, un metro ochenta. Y cuando debutó, nadie lo conocía. La revista goles, en vez de poner Sarnari con S, le puso Sarnari con Z. Esa es la época que los jugadores que llegaban de las inferiores, no como ahora, que todo el mundo conoce a todos, no eran conocidos. Debutó con 17 años y se volvió en la cancha de Racing y le arruinó River en el campeonato Racing, que lo terminó ganando en San Lorenzo. Dice, muy bien el chico de Santa Fe, Sino Sarnari con Z, no sabía ni la apellida. Nadie lo conocía. Eso ocurrió en noviembre del 59. Qué extraordinario, qué extraordinario. Ponce, esta mañana ganó San Lorenzo 1 a 0, a Platense en el último segundo de juego. Santa Rita, Horacio, la que te da este quita. San Lorenzo venía de perder en el último minuto con Fortaleza. Y ahora le ganan el minuto de descuento a Platense y que en los papeles, las sensaciones que no merecía perder. Era un empate. Lo que pasa es que San Lorenzo, cuando no está ni Marte Dani, encima se lesionaron a Cerruti y Vareiro. Y es un equipo, digamos, roposo, como se dice ahora. Está más cerca de los cambollanos que de los matadores. Che, renacimiento de Boca Juniors. Hay que reconocerle a Claudio Orellano, que fue uno de los pocos que no perdió la fe. Bueno, ahí el mérito grande es de ese pibe Barco, que está llamado a grandes cosas. Totalmente, totalmente. Totalmente. Además tiene alma de delantero ese pibe. Es un defensor con alma de delantero. Recuerdo una vez, le preguntaron a Bielsa por el brasileño Marcelo, que llevaba 10 años en el Real Madrid. Dicen, ese muchacho juega de tres, pero él tiene alma de delantero, dice, como diciendo. Claro. Y esto le sabe al pibe Barco. Hay un gran mérito de los padres. Hacían 80 kilómetros todos los días para que estuviera haciendo las inferiores en Boca. Ellos son de 25 de mayo. Y el pibe ya se destacaba en todos los torneos infantiles. Lo fueron a buscar a un torneo que se disputó en Chivilcó. Y ahí lo vio Madoni. Madoni es el gran, digamos, detector de talento. Fue el que descubrió a Tevez, descubrió a Gago. Todos para Boca. Y enseguida lo inscribieron a este pibe, que tiene 18 años, pero tiene un futuro bárbaro. Bueno, creo que acertó también con los pases al Mirón, en el segundo tiempo. Acertó con los cambios, quiero decir. El tema, pues, Bielsa sigue siendo un jugador de ataque muy importante. Varela siempre trasciende. Pero bueno, no va a Deportivo Pereira. Tampoco viste el jugador Deportivo Pereira en el minuto 98. Bueno, pero hubo dos milagros. Sobrellano hubo dos milagros. En el minuto 88 clava víncula, que lleva 12 años el primero. Golazo, golazo. Jamás había acabado un surrazo de 25 metros. Y el otro milagro, Varela, en el punto del penal. Porque juega 5 clásicos a 40 metros el arco. O sea, dos milagros que es los... Y atención con el Mirón, porque da la sensación que le da de baja en cualquier momento a Benedetto. A mí me parece que sí. No se casa con nadie. En Independiente tuvo problemas porque le quiso cambiar la posición a Montenegro. Que era la figura, Independiente. Montenegro parece que tuvo algunas palabras. Y le bajó el pulgar. O sea, el Mirón no es Ibarra. No es Batalla. Claro, claro. Está más cerca de Barros Echelotto que de todos los otros que lo sucedieron. Además, nadie olvida la grosería que cometió Benedetto frente al Corinthians. El penal que tiró en la parte final. Yo digo, cuando vos tenés un jugador en un partido tan trascendental como fue con el Corinthians, en Copa Libertadores, erró un penal que pega en el palo, no le podés permitir tirar nuevamente un penal en la definición de 5. En todo caso, hacelo si seguimos en la de 1. Pero no en la de 5. Y en la de 5 la tiró la miércoles. Hay que tirar la pelota a la segunda bandeja, ¿eh? ¿Y con quién reemplazás a Benedetto? Si no es Benedetto, ¿quién es? De Benedetto, de Benedetto. De Benedetto estamos hablando. No, por eso. ¿A quién ponés? ¿A quién ponés? Claro. Se anotó Merentiel. Se ha anotado Merentiel. Y Merentiel está... No, bueno, pero... Hay que ver qué pasa. Los goles de Boca los hicieron los defensores el otro día. Y bueno, por eso. Como Benedetto no funciona, me parece que lo que dice Ponzi tiene razón. En cualquier momento, vía libre. Ahora, ¿sabés qué, Claudio? Claudio, Claudio. Sí, yo no recuerdo, Plaza Ola, no sé, Martín, los boquenses, el Azame. No recuerdo un partido en mi vida donde la hinchada haya sido tan decisiva en la desesperación e ir y dar vuelta al resultado. Ah, en eso estoy de acuerdo con vos porque apenas convirtió el gol Pereira, el que le anularon. ¿Te acordás que le anularon y después, bueno, se invalidó porque había una falta de un jugador de Pereira? En ese momento la hinchada Boca empezó a gritar. Después de ese primer gol invalidado. No, la hinchada Boca jugó un papel fundamental, sin lugar a dudas. Decisivo, decisivo, primero alentando y después puteándolos. Vayan a ganar, cobardes, cagones, vamos, ganen, ganen. Tuvieron que ganar. La gente hacía acordar una que la debe tener presente. Hay una que Ponzi y Gol la debe tener presente, que es el Pato Pastoriza, cuando es entrenador de Independiente, que hace una charla técnica y dice, bueno, vayan, sean hombres y ganen. Sí, sí, bueno, el partido inolvidable contra Talleres. Los Independientes se querían ir. Se querían ir y los empujó, pantalones blandos, saco así, el Pato va al medio de la cancha. Y arma el equipo con ocho, lo deja Villaverde, Líbero, jugando a los Zay. Bertoni llegaba de una lesión, lo pone a Bertoni que estaba para 20 minutos. El partido lo ganaba Talleres 2 a 1 con el empate Independiente, campeón, pero había que jugar ocho contra once, 20 minutos. Y dice Pastoriza, vamos a poner el partido que se juegue ocho contra ocho, porque a ellos le van a sobrar los dos del fondo. Un genio. Claro, claro. Un genio. La doble pared, la doble pared, Biondi, 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 Bertoni, y hace el gol bocini, faltando seis minutos, a Dibaudo, que había sido arquero de Rassi. Exactamente. Y dice que Zaporiti, el técnico de San Lorenzo, de Talleres. Talleres. Talleres también. Tenía el alojamiento pagado por Ruchitele, presidente histórico de Talleres, en el Hotel Susse de Córdoba, que lo debe conocer Claudio Orellá, un hotel importante. Sí, el Susse, que está cerca de la Plaza San Martín. Cuando él llegó a las 1 de la mañana, con el 2 a 2, 8 contra 11, ganó Independiente Campeonato y dio la Vuelta Olímpica, con el Paco. Claro. Cuando llegó a las 2 y 30, 1 de la mañana, abrió una heladera, un freezer, y metió la cabeza dentro del freezer. No podía cerrarla, porque si no, se congelaba. Se quería matar a la política. 8 contra 11. Claro, ahí hubo un hecho político también, quiero decirlo también. Mirá, a Independiente le expulsaron 3 jugadores ese día. ¿Sabés quién era socio honorario de Talleres de Córdoba? No, 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 Claudio. No, Cachorro Menéndez quería que el Talleres salga campeón. Esa es la verdad. Lo impulsaron a Madeo Nuchiteri para presidente de la AFA, lo que pasa es que los votos los tenía Grondona, como siempre. Claro, claro, claro. ¿Puedo contar una anécdota de Menéndez? A ver. El cuchillero. 78. Derechos y Humanos. Congreso del cómic y la historieta en Córdoba. Los organizadores, en un momento determinado, ofrecen un premio para el gobernador. Menéndez, ¿no? Chefe del tercer cuerpo, jefe del tercer cuerpo de ejército. El gobernador era Chezain, Chezain, interventor militar. ¿Seguro? Sí, Chezain era el interventor militar y Menéndez manejaba el destino de Córdoba y de nueve provincias más. Tercer cuerpo, ¿no? Bueno, retiro la anécdota. Tercer cuerpo y jefe de... No, y el jefe de Mushi. Retiro la anécdota. Claro. Que jefe de Mushi. Retiro la anécdota, sigan ustedes. No, 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 contando anécdota. No, no, lo que yo te digo es que era Chezain, el interventor militar. Bueno, fue con el gobernador, yo pensé que era Menéndez. Entonces, dice, bueno, ¿quién de los célebres cómics y humoristas y historietistas le va a entregar el premio al gobernador? Bueno, entonces se lo dan al autor de Langostino, Mayonesi, el gran ferro, que era un hombre grande, maestro, pero un hombre grande, con mucho humor, pero un tipo, digamos, sin estatura para salir al frente. Entonces, toda la banda de Trillo, de Sacomano, toda esa banda, Caloi, Altuna, Horacio Altuna, lo empujan para que vaya, para que vaya, que le entregue. Entonces Trillo hace una trampa. Cuando sube y le dan el premio para que le entregue al gobernador, Ferro se da vuelta hacia la hichada y muestra el trofeo. Y entonces todos lo aplaudimos como si se lo hubieran dado a él, digamos. Claro. Y se hace todo un coro de aplausos y víctores y qué sé yo, mientras los milicos no entendían nada. Nada, madre, claro. Entonces, cuando terminó esto... Ignoraron a Menéndez, ignoraron a Menéndez. Cuando llegó esto, entonces viene un milico, lo da vuelta a Ferro y lo dirige hacia el gobernador y entonces se lo entrega al gobernador. Bueno, era lo que se podía hacer, digamos. Además Ferrito, Ferrito era un pan de Dios. Y era más bueno que el pan. Amoroso, más bueno que el pan. Fue candidato a que terminara sus días en la perra, el centro clandestino. Sí, pero con la cara de inocente que tenía Ferro, no se le podía impulsar nada. Claro, claro. Bueno, mirá, te comento para que sean... para ser justo. Yasein fue gobernador de facto, para ratificar lo que yo estaba diciendo. Yasein fue gobernador de facto en Córdoba entre el 7 de abril del 76 y el 1 de febrero del 79, designado por el proceso, el mal llamado proceso, hombre cercano a Menéndez, quien dirigía sus posicionamientos en las internas de las Fuerzas Armadas. Carlos Bernardo Yasein, que fue beneficiado con la ley del punto final de Alfoncín. Pero el hombre fuerte era Menéndez. El hombre fuerte... No, ya lo sé. Los dos mayores genocidas, los dos mayores genocidas, que le daban tiros de glacia a la madrugada y ejecutaban compañeros y compatientes. Ojo con... Querido, ya lo sé, Poncín. Gobernaba cinco provincias, Menéndez. Diez provincias, diez provincias. Y además, a ver, yo estuve el día del juicio por la mega causa La Perla, el día que lo mandaron en cana Menéndez. Así que ya sé que es Menéndez el responsable de todos los desastres que ocurrieron en el centro y norte del... No sé, no sé, no era Yasein. Y Yasein era, digamos, el representante de Menéndez. Pero Menéndez fue el gran asesino de la dictadura. Más que Videla. Más que Videla. Pero no pudo alcanzar el récord de UCI que Tucumán alquiló un bondi y metió a todos los lingeras y a todos los... Los mandó a Catamarca. Y se los mandó a Catamarca en el madrugado. Claro, 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 claro. Y se al cura Monseñor de Estefano intervino y vuelven todos los lingeras, los cartoneros, todos vuelven a Tucumán. Y había uno que era una especie... Esto me lo contó maravilloso Víctor Lujo, que vivía en Tucumán. Dice que bajan del avión... Una película de Buñuel. Bajan todos los cirujas y va toda la prensa. Era Buñuel, el número uno ahí, el jefe de todo. Claro, claro. Y hace declaración y dice, bueno, hemos vuelto, somos sobrevivientes de esta dictadura. Se transformó en un líder. Claro. Para que paraba en la plaza importante de ahí de Tucumán y todo el mundo lo tenía como un héroe. O sea, lo transformó en un héroe. Claro, claro. Esa es la hija de Buñuel. Y acá hay que hablar del 77. Atención, Buñuel, entre otras cosas, obligó a la transferencia de Atlético Tucumán. Esto lo saben Horacio y Plaza Ola, lo saben. Ricardo Villa llega, en aquel momento pagó 8 millones de... Eran, a plata de Horacio, diría, 10 millones de dólares. Un pase de club a club en la Argentina. Esto le costó después a Horacio Rodríguez Larreta, el padre del actual jefe de gobierno, la salida de Horacio porque nunca le dieron los números. La cuestión es que Buñuel interviene de facto al Atlético Tucumán y le dice a la comisión directiva que ese dinero pertenece a la provincia porque Villa era patrimonio de los Tucumán y le sacó la vista. Le sacó parte de la transferencia. No, las cosas que han hecho estos muchachos son terribles. Y no hay que olvidarse de Agdel Vilas, ¿no? Agdel Vilas, otro asesino más, socio de Menéndez y Joaquín Morales Solá era el que le hacía la prensa. Buzzi y Agdel Vilas. Sí, y además no hay que olvidarse que los muertos de Buzzi iban al río. Totalmente. Claro, claro. Tengo una para Norita. Con la vuelta de Alterio estuve buscando a Norita. Recordarás que se están cumpliendo ya, y casi estamos ya, esto fue en el 81, más de 45 años. El teatro ha abierto y la gran obra de teatro. Ahora que estamos con estas cosas como Gran Hermano, Buster Rap, el espectáculo esto que hubo ayer de los pibes en el códromo de Palermo, todas estas cosas que nadie, no es de nuestra generación. La gran obra de aquel tiempo, que la recordará especialmente Nora Rafón, fue el grande Chávez. Sí, claro. Con uno de los autores al que yo conocí en Mar del Plata, porque era un tipo muy conocido, allá era famoso, en el orden general no tanto. Armando Chulat, que fue, digamos, el dramaturgo, junto con Sergio Di Checo, es ahora, mató un récord, estuvo como cinco años en la carcelera. Sí, por supuesto que sí. Fue protagonizado por Luqui y Aidee Padilla. Ahí nace el romance. Ahí nace el romance. Sí, sí, así fue. Que le fue mala a Padilla, pobre. Pero tengo entendido que Di Checo era el esposo de Padilla, ¿no? Sí. Sí. Di Checo era el guionista, que fue también un importeador de obras de teatro. Claro, claro, claro. Bueno, y Padilla se enamora de Luqui, que era el galán de este tiempo, y se perdió Di Checo. Y no le pasó bien, y no le pasó bien ahí de contra. Nada, nada, no le pasó bien. Ahora, como entraron en espectáculos, voy a decir que se nos acabó el tiempo. Qué pena, qué pena, qué pena. Pero mejor que el grande Chávez, sin ninguna duda, fue el andador, la de Aroldi. Sí. Sí, señor. Uy, Norberto Aroldi, bien, bien, Carbone, bien que lo nombraste a la Norberto Aroldi. Que además la última versión la hicieron Aroldi y Tita Medelo en teatro. Pero además, porque Aroldi tiene una gran hija que se llama Florencia Aroldi, la autora de Scalabrini Ortiz. Ah, mirá, mirá qué bien. El John Paul del Mundo argentino. Exactamente, el flaco Aroldi. El flaco Aroldi, gran tipo, che. No, un tipo bárbaro, fantástico. Queridísimo tipo. Hasta el domingo que viene, eh. Chau, chau. Hasta el domingo que viene. Chau. ¡Viva Perón! 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 La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón!